hola a todos he venido con mi madre a ver el río que mi madre no lo había visto hasta ahora y el caso es que yo estuve aquí el otro día aquí en un tramo que me gusta y que siempre vengo a bañarme porque está siempre el agua cristalina ahora lo voy a enseñar y no está para nada cristalina pero bueno el caso es que aquí en todo el norte de extremadura que tenemos por cierto un microclima hace más fresco en general que en el resto de extremadura por lo menos que el resto de la provincia de cáceres se está a las temperaturas son normalmente más bajas y además también hay mucha agua hay muchas piscinas naturales hay ríos hay gargantas no en el valle del jerte la vera etcétera entonces qué ocurre que normalmente todas aguas están súper frías excepto la del río árago que tiene muchos tramos porque es un río bastante largo y el río árago pasa por el pueblo de mi madre no y esto que estáis viendo aquí detrás es una parte del río entonces qué pasa pues que todo el entorno se quemó como ya sabéis creo que fue el año pasado si no recuerdo mal se quemó todo y bueno os voy a enseñar cómo está el río aquí está mi madre que ha venido conmigo y se ha metido un poco pero lo que yo quería decir es que otros años veis cómo está el agua el agua estaba o sea esta parte del río tenía el agua que parecía un arrecife de coral se veía el fondo su las piedras súper limpias y veis cómo están sucias totalmente está el agua súper sucia de hecho no sé ni cómo te has metido pero y después demasiado porque con lo que hay menos mal a lo que ha llovido menos mal a lo que ha llovido si hubieran caído estas aguas de para atrás no estaba así este verano aquí no se había podido bañar nadie si os fijáis dónde está mi madre otros años aquí cubre o sea es un charco pequeño en una zona del río donde hay un charquino pequeño pero siempre está súper limpio que ha pasado que lo voy a enseñar también ahora no hay nada que sujete la tierra qué pasa que ha llovido bastante este año y de hecho hasta hace poco ha estado lloviendo y han caído tormentas y de hecho tenemos el tiempo que seguramente hoy o mañana acá hay alguna tormenta entonces qué pasa que al no haber nada que sujeta la tierra toda esa agua arrastra a la tierra no hay tanta agua como tendría que haber aquí no hay tanta agua y mirar cómo está mirar cómo está el cómo está el fondo del río está todo lleno de de pues de aire de tierra de la lluvia que arrastra todo y para ahí en el fondo a estado lleno de piñas de piñas de joyizas de los pinos y todo está el agua súper sucia la verdad o sea el agua está limpia ahora mismo la vez que la vez cristalina porque está sentado abajo pero si tú ahí metes a unos niños que se están bañando y chapotean se llena todo de pues como se queda el agua negra no de remover toda la tierra que hay en el fondo y también ahí se junta ahí arriba el río de las pilas la zona de las pilas más arriba de regato de las pilas viene desde arriba desde las chorradas de las montañas y viene de esta zona de esta parte claro entonces qué pasa que se junta ahí arriba y también quedas o no quedas claro al final los ríos cuando ves el río lo ves el río grande un río amplio pero claro ese río en origen es la suma de muchos riachuelos manantiales etcétera etcétera que van cayendo no y se van juntando y van haciendo el río no entonces aquí desemboca la lo de la huerta de mi madre que aquel año estaba te acuerdas cómo estaba madre mía que no hago yo me asusté pero tú más todavía porque tú nunca lo he visto así seco claro exactamente entonces vamos a ver ahora cómo está porque si es verdad que aquí no cubre nada es y gracias a que ha llovido si no hubiese caído el agua de para atrás que hemos tenido hasta hace muy poco estaría el río negro y vamos ni limpio tampoco estaría demasiado demasiado limpio a lo que ha pasado pero que te digo que ha sido por las aguas que hemos tenido hasta hace poco tiempo sí a ver porque es verdad que nos ha estado lloviendo hasta el mes de junio claro esta primavera y te toca hay unas buenas rías y bien pero vamos que demás sea como está así que vamos a estar un vistazo a la huerta de mi madre a ver cómo está ese río yo no creo que esté seco vamos espero que no también cuando fui a verlo aquel año pensábamos que iba a tener agua aunque fuera poca y estaba seco como el desierto tenía esas típicas grietas que se ven en las imágenes del desierto no pues así estaba tal cual es que fijaos que suciedad es que este río normalmente tiene las piedras cristalinas como ésta limpia totalmente limpias y está el fondo madre mía súper sucio pero aquí no cubre no cubre aquí y le pasaré igual que para allá abajo qué pasa las rías estas tan grandonas cuando se bajan fíjate date cuenta que cuando este río se baja tantísima agua esas rías que bajan se llega de punta a punta hasta este huerto lo he visto yo lleno de agua hasta este huerto en aquel madre mía y qué pasa que arrastra todo todo tanto tanto y piedras arrastra una cantidad de piedras que sólo que le pasa piedra tierra y todo el año pasado ahí había un poco enorme solamente te podías meter al principio luego ya no te podías eso porque tenías que empezar a nadar porque te cubría si te cubría que esas rías arrastran muchísimas piedras muchísimas piedras yo ya he visto aquí claro con mis años yo ya he visto aquí en la parte de abajo de los pilares meter el ayuntamiento una máquina para poder quitar piedras y tierras y mierdas de ahí abajo yo ya lo he visto también eso para que coger profundidad para que la gente se pudiera bañar que había se te arrastra todo entonces claro claro pero no claro exactamente el problema que aquí no es tanto la riada el problema es que aquí muchísimos años hay hay riadas de que aquí toda la vida había años que a lo mejor sería de estas tormentas de otoño que vienen que cae el agua como si fuera un aguacero que caen no sé cuántos litros no sé cuántos entonces riadas y momentos de muchísima lluvia y de diluvio casi pues hay los hay los ha habido muchas muchas veces no pero qué pasa que normalmente cuando eso ha pasado todo el monte estaba con vegetación con árboles no entonces qué ocurre que esto se quemó el año pasado las máquinas han estado cortando todo ahora mismo está todo en tierra no le ha dado tiempo al monte a crecer qué pasa que llueve y no solamente es que el río arrastre piedras arrastre palos como está diciendo mi madre efectivamente que es así sino que además se incorpora al cauce del río tierra que no debería estar ahí piedras que no deberían estar ahí que son de las montañas que están al lado que no tienen nada y que la lluvia al caer pues arrasa con todo y lo mete para el río y por eso pues aquí no cubre nada es que no cubre nada y aquí cubría bueno pues bueno pues lo dicho vamos a ver cómo está la huerta de mi madre a ver qué a ver qué percal nos encontramos allí a ver si está limpio o sucio a ver cómo está que yo mirar donde hemos estado ahora mismo es ahí ahí abajo por ahí va el río por allá abajo que es donde hemos estado ahora mismo entonces veis la montaña pues todo esto no ves cómo está sin sin ni un solo árbol es que no hay árboles ves como ves cómo está todo no pues las máquinas han venido han cortado los pinos lógicamente y claro ahora imaginaos que cae un montón de agua que llueve muchísimo de repente que cae una buena tormenta pues todo es toda esta tierra que no hay monte ni árboles que la sujeten dónde va a ir a parar pues va a ir a parar al río lógicamente y demasiado que se recupera porque mirar cómo está verdeando ya la montaña que demasiado que demasiado rápido se recupera la naturaleza pero vamos que yo creo que hasta que no pase por lo menos otro año más que le dé tiempo al monte a crecer y a echar raíces y a sujetar la tierra no va a estar limpio el río no va a estar limpio es imposible vamos a ver si hay agua si hay agua este año aquí vamos a ver cómo está como si venía como poca agua no sé aquí está más limpia está más limpia aquí de todas formas es que aquí como tiene hay como un camino de piedra ahí entonces aquí no cae no caes mierda no cae joyita no cae tierra aquí en esta parte porque aquí no hay nada no cae directamente al río hay un paseo ahí y por aquí hay viñas por esta otra parte así que aquí está limpia ahora la enseño mirar qué diferencia aquí es madre mía veis cómo están estas piedras están limpias no están bastante limpias las piedras veis que están limpias no pues así es como tendría que estar eso que os acabamos de enseñar pues que sepáis que yo he venido a esta parte del río y he visto el agua llegar hasta aquí hasta por ahí encima todo esto lleno de agua en otoño en estas riadas que vienen en otoño impresionante no veis lo todo lo que arrastra el río pues todo esto pues son basuras de la gente voy a quitarlo voy a sacarlo de aquí voy a echar unas piedras ahí unas piedras para pisar ahí mismo y lo voy a quitar porque si no a ver si con esta vara buena vara esta me la voy a llevar para las tomateras que lo sepáis para tomateras me las llevo pesa mucho es una puerta lo dejaremos para aquí lo llevaremos lo llevaremos para el contenedor o algo que asco ya me rajé con el tornillo de la puerta esa nos vamos a ir ya Fátima no no está bien el río no Fátima tú opinas si yo me alegra yo me alegra verlo así está bien a ver bien en agosto está fatal porque si lo veis cuando está limpio cuando está con mucha agua pues a ver no tiene nada que ver pero está mejor de lo que estaba el año pasado porque el año pasado estaba en negro de lo quemado y este año estaba muy sucio y todo el cauce todo lleno de tierra y de todo de lo quemado aquí por ejemplo en este tramo no por lo que os he dicho pero demasiado está que te vuelvo a decir que es por las aguas que han caído de para atrás si no este año el río ya veríamos a ver si no te podías bañar aquí directamente pero bueno por lo menos tiene por lo menos tiene agua que es lo importante sí sí porque yo siempre lo he visto así más menos en estas épocas es normal que bajara con menos agua como baja ahora con menos agua vale pero como aquella vez nunca no sé por qué pasaría que yo no tengo ni idea pues nos vamos simplemente veníamos como todos los años venimos a ver el río y yo me baño pero me baño se pueden contar con los dedos de una mano las veces que yo me baño al cabo del año así que para que veáis yo soy como los gatos a mí el agua como no esté el suelo cristalino que yo vea bien donde estoy metiendo no me baño en ningún sitio lo tengo súper claro así que nada nos vamos te despides fátima venga nos vemos